¡Calorías mortales! Entonces lo que vamos a hacer es que en un minuto yo les voy a pasar estas tarjetitas donde vienen las diferentes calorías y ustedes tendrán que ponerlas en el platillo que creen que tiene estas calorías que están marcadas en estas tarjetas. Miren, tenemos 9,932 calorías, 3,013 calorías, 1,536 calorías, 1,075 calorías y demás. Son expertas y lo van a hacer muy bien. Vénganse de este lado, Juliana, Erika, aquí tenemos un botón donde si ustedes creen, una se puede quedar aquí, la otra puede ir a poner las tarjetitas. A ver, yo pongo las tarjetitas. Ustedes pónganse de acuerdo. Entonces, cuando ya crean, Erika, va a correr tiempo. En cuanto ustedes crean que son las correctas, me van a tocar aquí. Ok. Ok. Y si no es tan correcta, les voy a dar un poquito más de tiempo, pero solo en minuto, ¿estamos? Ok, perfecto. ¿Ya? ¿Comenzamos? ¡Corre tiempo en este momento! Échale porra, Juliana. Venga, venga. A lo mejor está bien, a lo mejor no, porque la veo un poquito indecisa. Pero es que a lo mejor estoy con esplenda. A lo mejor no, pero es el que tiene más, mira. Fíjate, esta superhamburguesa colosal tiene queso cheddar, tiene 400 gramos de carne, tres panes, vean a más papas fritas que tienen muchísimas calorías. Sí, pero eso también tiene muchísimas. ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Venga, chicharra? ¿Se les olvida? A lo mejor ya. ¿Venga, chicharra, Juliana? Venga, venga. A ver, ¿qué tal nos va? A ver, ¿ustedes creen que están bien? Por ahí va, ¿no? ¿Crees que los foodpicks tienen más calorías que esa hamburguesota de tres panes, 400 gramos de carne, papas fritas y demás? Sí, con esos panes, probablemente este, ¿verdad? A ver, espérame, déjame decirte, correctas tienen solamente una. No. Híjole. Una, una es la correcta. Corre tiempo otra vez. No puede ser. Corre tiempo otra vez. Las mueven en este momento. Las mueven, las mueven, las mueven. A ver, Juliana. Es que si esta es vegana. Sí es vegana. No sé si es vegana. No creo, no creo que sea vegana. Eso se me da muchísimas calorías. Bueno, pero Juliana, acuérdate que no he señal de esa luz tampoco. 15 segundos, 15 segundos, Juliana. Híjole. ¿Estás segura? No. Campana, campana, Erika. Ahí está. A ver, vamos a checar. Ya tenían una correcta. Le eché a perder. Tenemos dos correctas y tenemos dos incorrectas. Dos correctas y dos incorrectas. ¿Se las acomodo como es? Sí. Esta hamburguesa colosal tiene 9,932 calorías. No la puedo creer. Dios mío. Hay gente que se come esto. Sí. ¿Qué tal? Cuando te dan a veces una dieta de mil calorías en todo el día. Exacto. Ahí está. Hot cakes. Impresionantes. Este está mal. Los hot cakes solamente tienen 1,536 calorías. Se los pueden comer ahora sin culpa. Es que son de avena. Es de avena. Sí. Tenemos a la mega malteada de 3,013 calorías y las quecotas, 1,075 calorías. Sí, eso es un pecado maravilloso. Está increíble. Claro, viva México. Viva México. Que nos encantan los tacos y las quesadillas y demás. Y es un pecado rico. Gracias, Erika y Juliana por estar con nosotros. Gracias, Erika y Juliana por estar con nosotros.